Ratio, cero quintos Hermosillo, son, cualquier persona tiene derecho a la atención médica de calidad, sin importar su origen y condición en la que se encuentre, declaró la coordinadora del desayunador salesiano Padre Chava, ubicado en Tijuana Baja California, Claudia Portella. Cabe mencionar que el jueves 21 de junio del presente año, una persona de alrededor de 30 años en situación de calle, falleció por fuera de la sala de urgencias del Hospital General del Estado, HGE, en Hermosillo, a quien según testigos no se le brindó atención médica adecuada. Claudia Portella mencionó que las personas migrantes y quienes se encuentran en situación de calle son las que mayor atención médica requieren, al tener que viajar largas distancias y en el transcurso pasan hambre, frío, calor y accidentes. Muchas veces hay que buscar las causas de la migración, ver el lugar del problema y dar las soluciones reales, pero si una persona llega a la ciudad, yo creo que la solidaridad se tiene que hacer presente en todas las personas, declaró. Atención dijo que en el desayunador ubicado en Tijuana Baja California se atienden entre 900 a 1.200 personas en situación de calle y migrantes, a quienes capacitan para integrarlos a la sociedad en un empleo, situación que requiere Hermosillo. Agregó que en Tijuana se tiene presencia de migrantes de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Morelia, Guadalajara, Ciudad de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, EXPRDFRUJUN, 2018.